Ay, chacho, jame, maten, que son las seis y media y ya suena el despertador. Otro día en Nueva York, seguimos, empezamos el rodaje de Fortune Traveler para Turkish Airlines y para Gordon Singh. Eso, si puedo abrir los ojos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo aquí, pequeñito, porque ahí la cosa, el Rockefeller Center, este es alto de cojones. Y aquí, ojo, la gente patinando un poquito. Se conoce que hoy la cosa ya ha amanecido en New York City, ya suelo despertarme, ya me he comido unas tiras de pollo de estas que te hacen por la calle, ya voy contento a trabajar un poquito. Primer consejo, si queréis venir a aprender inglés, no vengáis a Nueva York, que hay más hispano aquí que anglosajón. Y por otro lado, estoy acojonado porque, nada, en muy breve, tengo que subir el vídeo de Running New York City y no tengo ni puta idea de qué vídeo hacer. Un formato de vídeo ya está hecho con el Running Istanbul, que por cierto, creo que en tres o cuatro días ya lo podré subir a youtube.com barra Valenti San Juan. Y fliparéis que no es el formato, creo, porque es muy distinto a lo que he hecho hasta ahora. Pero aquí tampoco tengo ni puta idea de qué voy a hacer. Que al final resulta que a uno se le acaban las ideas. Y entre el formato del vídeo de la Maratón de Chicago, dejo el link aquí abajo. Compártanlo, que es muy bonito, a mí me ha gustado mucho. Que creo que es distinto a lo que había hecho de Ironmans, de Ultramans, de Videoblogs, etc. Bueno, vete el vídeo, son cuatro minutos al final. Y creo que era una cosa más de sensación y de emoción que no tanto de garlar. El vídeo de Running Istanbul ya es otro formato distinto. Y para aquí tendría que pensar otro. Y además, como todo, va muy justo en el tiempo, entre mucho curro, mucho viaje, editar, el trabajo de Gordon City, etc. ¡Me estoy estresado! Ojo que aquí hasta las tiendas de golosinas tienen cajero incorporado. A que luego digáis que no se puede comer sano en Nueva York. Tengo los bancos abiertos hasta las 5 y media de la tarde. A ver si aprendemos al otro lado del charco. Además de esto tengo que pensar y grabar y editar y subir el vídeo diario pensando además en el cambio horario para que vosotros más o menos entre las 8 y las 10 de la noche lo tengáis subido y no me digáis, ah, Valentín, ¿qué he pasado con el vídeo? Así que voy todo el puto día estresado. Y como siempre, como estoy sin wifi, he vuelto a venir a parar al Apple Store lo que pasa que yo creo que aquí deben regalar ordenadores o algo o la gente tiene tiempo libre porque vienes aquí y la madre te parió al diablo. Bueno, esta chica está bastante hermosa pero aparte de eso... No, no, si bonita la tienda es pero tanto como para venir a hacer turismo dentro pues yo creo que es de vida. Y se conoce que aquí estamos en la entrada del Central Park. Por cierto que si alguna vez necesitáis un hombre del tiempo que la cague decídmelo a mí. Llego a Istambul en manga corta y hace frío. Me voy a Chicago en manga larga y hace calor. Último día en Chicago al final me pongo manga larga, manga corta y resulta que ese día llueve. Y digo, bueno, a Nueva York nos iremos un poco abrigaditos y un solazo que lo flipas. Cuidado que aquí hasta las catedrales tienen tuit. ¿Qué pasa, Batman? Nada, ya está subido el vídeo del día y ahora toca empezar a ir a correr un poco. Mira, aquí, que la merren con dos cojones. Por Nueva York y empezar a hacer localizaciones. Primero, Central Park. Bueno, a ver, que si no me pierdo llegar es bastante fácil. Tengo que llegar hasta la quinta avenida y una vez en la quinta avenida, mano derecha y al llegar a la telehistoria lo tengo ahí delante que antes he estado por ahí husmeando. Por cierto, es el primer día que hago vlog corriendo con la Sony Alpha 5000. En principio, claro, es una cámara. Mucho menos estaba que una GoPro. Pero como veis, se puede hacer foco, desembocar. Ahora, por ejemplo, mierda, estoy desembocado. Cago en la puta. Ahora ya estoy desembocado. Y a ver qué tal queda el resultado. Dejad en comentarios si os gusta más, igual o cómo funciona la cosa. Salgo a correr y al minuto, Milton. Sí, bueno. Acaba de... Y además, sí, podemos ver una amiga que acaba con la tele de Ford. Ah, muy bien. Saludarla y todo. Pues le voy a correr un poquito. La puta, tiene cojones la cosa que estando aquí en Nueva York me encontré a unos argentinos en un taxi y aquí te los he encontrado dos veces. A Milton dos veces más. Y no sé quién más también tres o cuatro veces. Como a un jefe otra vez. A cenar brocheta de pollo, que es lo más barato. Un poco de agua y a seguir localizando para el vídeo.